La avenida anda asustada, ni pa' una vez acosada en su trabajo por su patrón, los días que va arreglada. Un padrastro que golpeta porque no es Virgen Pelé, un pasillo de mirada que acogona a Isabel, si hasta de echarse colonia le ha cogido miedo y ven, basta de una santa vez. Una mujer no desea ver su nombre en una calle, solo quiere recorrerla, sin que un hombre la basare. Voy a por cada cabrón, te lo juro por mi gloria, hay cédalo en un rincón, pa' que pueda cantar victoria.